Su perdición empezó con estas imágenes en la sexta noticias. Parece que me ha tocado un pellezquito bastante. Enrique Crespo era un hombre con mala racha, alcalde de Manises en sus horas más bajas. Llevaba dos meses imputado por la quiebra de Marsa, una empresa de depuración de aguas en Valencia. Pero un número, el 53.404, el número de la euforia en el PP de Manises, hizo cambiar su suerte un 22 de diciembre de 2011. Repartimos el segundo premio de sorteo de Navidad íntegro y una parte importante, digamos, adquirió el Partido Popular de aquí de Manises. Consciente de que todos sus bienes corrían el riesgo de ser embargados por el descalabro de Marsa, Enrique Crespo solo reconoce ante el juez que tiene uno de los décimos premiados, pero según la Fiscalía se quedó con más de 12 millones de euros en premios que cobraron uno a uno sus familiares en distintos bancos de Manises. Toda una estrategia tramada por el exregidor con la que la Fiscalía cree que pretendía eludir el pago de sus responsabilidades civiles si le condenaban por el caso de Marsa. Era evidente que tenía responsabilidad en el caso de Marsa y que podían incautar sus propiedades. No se trata de lo que creamos sino de sus propias declaraciones. Enrique Crespo creyó que al menos así salvaría parte de su fortuna, pero ahora la Fiscalía pide para él tres años de cártel y además exige que se reintegre al patrimonio del excargo público los 12,3 millones de euros procedentes del premio de la lotería que están bloqueados en cuentas de sus familiares para que así puedan serle embargados.